Si tiene una emergencia médica, llame al 911 inmediatamente. Las personas con deficiencia auditiva que usan teletipo pueden llamar al 268-3673. Un oficial de comunicaciones de emergencia le hará preguntas sobre su situación de emergencia mientras se le envía una ambulancia. Se le darán instrucciones para ayudarle hasta que llegue la ambulancia. Tenga paciencia y siga las instrucciones. Siempre es mejor esperar la ambulancia que tratar de ir al hospital manejando su propio carro. Los paramédicos cuentan con un alto nivel de capacitación y comenzarán a ayudarle tan pronto como llegue. Hay servicios de traducción simultánea disponibles si lo necesita. El oficial de comunicaciones de emergencia también puede enviar más ayuda, así que no se sorprenda si llegan también bomberos y policías a su casa. Todos ellos están ahí para ayudarle a usted y a los paramédicos con su emergencia. Los paramédicos emplean el mismo tipo de equipo y tratamiento que se usa en la sala de emergencia del hospital. Esto puede incluir fluidos intravenenosos, monitorización cardíaca, tubos para respiración o medicación. Después que los paramédicos le hayan suministrado los primeros auxilios, le llevarán a la sala de emergencia del hospital. Ahí los paramédicos le encargarán su cuidado al personal que indique la enfermera de identificación de prioridades. Los servicios médicos de emergencia de la ciudad de Calgary. Estamos aquí para ayudarles 7 días de la semana a las 24 horas del día. Recuerde, la ayuda a su situación de emergencia comienza tan pronto como llame al 911 y un personal altamente capacitado le ayudará de inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.